Bueno, voy a contar lo que pasó una vez que fuimos a L6 y fuimos a montar el primer campamento L6 y teníamos que bajar todo el material, un montón de sacas, lo típico y para eso nos vinieron a ayudar Manu y Luismi, llevamos Román, Casca y yo, y Manu y Luismi y posiblemente alguien más que me acuerdo. Bueno, la cosa es que llegamos al campamento, a la zona del campamento, montamos la tienda y Manu y Luismi se volvieron para afuera y nos quedamos Román, Casca y yo, con intención de pasar dos días. O sea, era trabajar un día, dormir, trabajar otro día y salir. Y Manu nos esperaba al día siguiente porque teníamos que recoger todas las... desinstalar, salir con material para llevar a Caín para empezar el campamento en septiembre. Bueno, la cosa es que montamos el campamento, dormimos, bajamos a explorar, volvimos a dormir y salimos. Y al salir, al salir resulta que... al salir estábamos en... vamos, al llegar fuera... estaba Manu esperándonos y cuando llegamos y el hombre con cara de susto, pero qué ha pasado, qué ha pasado, pero por qué, qué habéis... Y nosotros dijimos, pero qué pasa, qué lo que te pasa. Pues nada, que... hostia, que habéis estado un día más, os ha pasado algo, esto es un accidente. Un día más, miramos los relojes, habíamos calculado que íbamos a salir sobre las siete, pero si son las siete de la tarde, ¿qué? No, no, pero son las siete de la tarde del sábado y tenías que haber salido el viernes. Hola, hombre, tú has cambiado el reloj, no sé qué. No le hacíamos ni caso y bueno, al final nos convenció. Bueno, y cuando llegamos a... íbamos llegando hacia Pedadejo, hacia los coches, ya a las once de la noche empezaban a subir gente de Caín a buscarnos compañeros del grupo pensando que nos había pasado algo. Bueno, ¿y qué había pasado? Que habíamos estado durmiendo, bueno, no sabemos ni las horas que estuvimos durmiendo ni explorando porque nadie llevaba reloj. Entonces, nosotros exploramos hasta que nos cansamos, volvimos a dormir y estuvimos durmiendo hasta que nos pareció que era la hora. La única alarma que teníamos era uno se despertaba y pensaba, bueno, como no tengo ganas de mear, pues seguro que es pronto. Y el otro se despertaba y pensaba, pues como no me duelen los riñones de tanto estar aquí tumbado, pues seguro que es pronto. Y el del medio estaba despierto, pero como pensaba que los demás no decían nada, pues será que es pronto. Y la cosa es que en tres días, pues nos comimos, en dos días nos metimos uno más así gratis. O sea, entramos para dos días y estuvimos tres. Y esta es la primera, a ver si hay más gente que se anima. Pues yo cuando entré en el GEN así hace 20 años ya, a mí lo que me molaba era estar dentro de las cuevas el mayor tiempo posible, porque era lo que me molaba. Yo me junté con un grupo de gente que hacía montaña y tal, y un día hablando en un bar, dijeron, pues hay un grupo de espeleo por ahí que están todos medio locos, duermen dentro de las cuevas y se pasan ahí no sé cuántos días. Ahí fue cuando dije yo, uy, ese grupo es el que me mola a mí. Y así fue como contacté yo con el GEN e hice el cursillo. Y esto viene en colación porque un día de estos que dormimos dentro de la cueva, hace ya tres o cuatro años, ahí en el TC4, habíamos ido el Navarrico y yo ahí en exploración. Y estábamos durmiendo tranquilamente y oímos un estruendo, pero muy heavy, de una caída de bloques a lo lejos que nos despertó a los dos. Fue una cosa así como un trueno, pero a lo bestia. Y ninguno de los dos dijimos nada, nos quedamos callados como putillas. Y yo pensaba a mis adentros, joder, eso que acaba de sonar ahí, eso... Mañana vamos a pasar muy putas para salir. ¿Qué hago? Despierto este que tengo al lado, me callo la boca. Bueno, voy a dormir para coger fuerzas porque mañana igual tenemos que salir aquí haciendo las filigranas. Y así quedó la noche. Y al día siguiente, cuando nos despertamos, le digo, Navarrico, ¿qué? ¿Qué tal has dormido? Y dice, hostia, vaya ruido, ¿eh? Digo, ya, ya. No dijiste nada, cabrón. Tú tampoco. ¿Y qué pasa? Y dice, bueno, pues así estábamos con más ganas al día siguiente. Total, que eso fue el rollo. Oímos un ruido tan gordo que nos acojonamos tanto los dos, que ninguno tuvimos ganas de decir al otro lo que había pasado, para el día siguiente tener al otro que por lo menos tuviese fuerzas y ganas de tirar la saca más que nosotros. Bueno, me han dicho que tengo que hablar de alguna cosa que nos haya pasado a lo largo de estos años. Y a mí, una de las cosas que recuerdo de las primeras del GEM fue una subida que hicimos a portear a a portear a Oliseda, de cuando Oliseda estábamos explorando allá por el año 93, 92, al principio del todo. Llegamos a las majadas de mesones, seríamos 20 o por ahí. Era una pasada de gente que subíamos mochilas. No teníamos helicóptero ni nada de eso. Y entonces un montón de gente del grupo venía y ayudaba con la subida de las cuerdas y de todas las cosas. Y bueno, pues estuvo muy chulo. Llegamos un día por la tarde, no sé si sería un viernes, a las majadas de mesones. Y bueno, habíamos dicho de levantarnos pronto al día siguiente para subir hasta arriba, hasta lo alto del hoyo de Piedras Luengas, que es donde íbamos a instalar el campamento para explorar Oliseda. Bueno, pues una de las cosas que recuerdo graciosas de ese día fue precisamente a primera hora, cuando estábamos ya con las primeras luces que se entreveían entre las grietas de la puerta de mesones, cuando de repente, bueno, daros cuenta, en mesones hay un camastro donde dormían cuatro, en el suelo dormíamos otros cinco, fuera había más gente, y entre los que estaban en el suelo estaba yo, estaba Javier Blanco también, y nadie quería levantarse pronto. Digo Javier Blanco porque tiene mucho que ver. El tema es que de repente se oye un ruido... Y era un pedazo de pedo que se había tirado Javier Blanco, que salimos de repente todos del saco... Y ya nos levantamos, pero fue de puta madre. Esa fue una movida muy bien, muy buena. Pues a ver, yo os voy a contar algo en lo que pasé mucho miedo dentro de una cima, la cima del E6, en la Vega de Jordes. No me acuerdo exactamente qué año fue. Íbamos a recoger material, a desportearlo. Entrábamos Miguel, Juan, Roncha y yo. Había mucha gente fuera, y ya cuando estábamos saliendo, pues yo iba a la última. Y empecé a oír así ruidos muy raros, y dije, uy, ¿qué esos ruidos qué son? Y me dijeron, nada, nada, no es nada. Algo de tormenta. Y justo cuando llegué al pozo ya de salida, el pozo de nieve, de hielo, allí, me empezó a caer granizo, empecé a oír los truenos, me empezó a entrar de todo, un miedo, un pánico tremendo, me dejaron sola, todos corriendo, como los tres que iban delante, se fueron, vamos, salieron escopetados, y yo la última allí, cayéndome el granizo encima, oyendo los truenos, acordándome, porque hacía un año, dos años, yo creo que había sido el accidente este de Nani, el del alpino, que le había matado un rayo en Torresanta, y yo decía, ostras, aquí la corriente de aire, yo no acabo de salir, y bueno, pues esa es mi, ya conseguí salir, todos habían metido allí en un agujerín, tapándose del granizo y de la nieve, y de los truenos, y ya nada, pues ya llegué arriba, y genial, ya pasó todo, ya me pasó todo el miedo, pero bueno, lo pasé muy mal, muy mal, esa es mi anécdota. Las cuevas me gustan porque me divierto, y porque encuentro fósiles, y también porque un día encontré un cráneo, de una cabra, y tengo seis años. Buenas, yo soy Chorbo, tengo muchas anécdotas, pero voy a contar dos, breves. Una escuela innombrable, no voy a ahondar sobre el nombre, y esto es cuando entrábamos a L6, y yo tendría de aquella 17 años, iba con mi hermano, y con La Raposa, y con Senén, que tenían 15 años. Y éramos los más jóvenes, ella era la más experta, y como más experta, pues se hacía cargo de nosotros. Y me acuerdo que ya, cuando subíamos ya al último pozo, yo iba subiendo, y se quedaba mi hermano pequeño detrás, y yo le oía decir, tú sube, sube, pero háblame, porque es que tengo miedo. Y la otra, que es muy breve también, le decía, háblame, 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 que tengo miedo. Y la otra fue en un cursillo, que bueno, fuimos a hacer el curso de monitores nacionales a Cantabria, y estábamos haciendo una cueva, y yo me acuerdo que iba con unos gallegos, y había que llevar carburo, y los gallegos muy morugos, no, yo no llevo mucho peso, llévalo tú, llévalo yo. Y digo, bueno, mierda, trae, que lo cojo yo. Y yo lo llevaba a la saca, y a pesar de que iba, en teoría, envasado, a mitad de cueva, y dice, joder, si aquí huele a carburo, y yo, hostia, es verdad, huele a carburo. O sea, ¿cómo huele a carburo? Dice, parece que es tu saca. Y yo cogí, hostia, si es verdad, es mi saca, y digo, hostia, no puede ser que... Y cogí, abrí la saca con la luz encendida del carburo, según agacho la cabeza para ver si olía, sonó una explosión, ¡pum! Yo me caí de culo, como los dibujos animados, se me llenó la cara de negro. Se me quemaron las pestañas, me quemé la nariz, pero sobreviví a la anécdota, y todo por la culpa de los gallegos, que no querían llevar el puto carburo. Pues, así las anécdotas más divertidas que tengo del gen, es en las campañas de picos, que mi padre, siendo yo muy pequeña, pues tendría once años, diez, once años, me llevaba a los campamentos que se hacían en picos. Fui al último que hubo en Oliseda, allí de visita, y luego ya empezaron a ir a Liordes, iba yo por los quince días allí, íbamos con Rocco, que era un mastín que nos cuidaba muy bien para que no se metieran las vacas. Y bueno, así de anécdotas en Liordes, ha habido varias, pero me acuerdo de una, que estaba Miche Mendoza, que le gustaba mucho ir con unos pantalones muy cortitos y apretado, y entonces se fue a agachar para meter algo en la mochila, y fue Rocco, y le embrizcó. Entonces costó mucho separarles. Luego también esto, no sé si lo sabrá el Bodas, pero yo tendría catorce, quince años, y entonces Bodas, cada vez que subía, como allí solo había vino y orujo y agua de la fuente, pues cogía y cuando subía, me subía un par de latas de Coca-Cola y tal, para la niña pobrecita que está allí. Y entonces luego nos juntábamos los modernos, por la noche llenábamos una cantimplora de vino, y nos subíamos encima del sumidero de Liordes a beber calimocho. Pero todo el mundo, y luego claro, decía Fakir, oye, aquí falta mucho vino, no sé por qué, si no hay tanta gente, ¿cómo se gasta el vino? Pero nadie lo sabía. Así es, así, lo corroboró, ¿eh? Luego hubo un año que se fue a Ollo Verde, y fue un año, de mucha sequía, y recuerdo de tener que ir todas las tardes, íbamos a la fuente de mesones, que habíamos dejado allí una garrafa pues de 25 litros, que iba gota a gota el agua llenando la garrafa para tener agua. Y luego allí teníamos unos baldes, porque había una fuente nollo verde, pero solo lo usábamos para cocinar y eso, porque no era muy potable. Y bueno, vaya sequía, tal, no sé qué. Dos días antes de bajar a Caim, pues empezó a llover, un viento, lluvia, tal. Bueno, la tienda que teníamos, que nos había durado bastante del Carrefour, de aquella continente, apareció inundada, era la piscina. Tuvimos que acabar mi padre y yo durmiendo en la jaima, porque no había otra. Y el día que bajábamos a Caim, decíamos, ostras, qué ruido es ese, cómo suena el viento, cómo suena el viento. Llegamos a mesones, y estaba el agua pasando por encima de la fuente de mesones. Yo, increíble, yo me acuerdo que iba Fende delante nuestro, y venía mi padre, iba Anguio también con un chubasquero de estos que le tapaba la mochila, y era como fosforito y parecía un extraterrestre. Y me tenían que agarrar por los dos lados para cruzar los regatos, porque todos los caminos eran regatos de agua, pero a lo bestia. A mí me cubrían por la rodilla, pesaba de aquello que sé, 18 kilos, 20, no sé, era muy delgadina. Me tenían que agarrar porque si no me iba para abajo. Tengo yo que decir que en ese campamento de Día Verde, que fue el primero en el que hice Estelio Vertical, yo dormía en la tienda con Javierón y con Zoe, y me decía todo el mundo, estás loco, no vas a dormir, porque con los ronquidos de Javierón... Tengo que decir que no me enteré. Yo dormía muy bien. Vale, ya por último, pues vamos a contar cómo le dimos nombre a la Torca de la Monda, que fue en el año 2000, si mal no recuerdo, o 2001, vete tú a saber. Y íbamos Juan, Tres Huevos, Zoe y yo. Nos íbamos ya de retirada para el campamento, para el Jordes, y de repente encontramos un agujero allí y dijimos, anda, mira, no tienes pie, pues vamos a bajarlo. Y nada, clavamos la cabecera, y bajé yo primero, y de la que subía, aquí estos gañones... Habíamos estado merendando. Manzanas y naranjas. Y me tiraron todas las mundas allí de naranjas y de manzanas y demás. Y por eso le dimos el nombre de la Torca de la Monda. Aproximadamente pudo ser el año 70, creo, en la Semana Santa. Nos disponíamos a hacer un pequeño entrenamiento casi invernal en Semana Santa en el Valle del Marqués. Teodoro Suárez, Carlos Villacorta, Isidoro Canseco y yo, que soy Gabriel Lucas. Y estaba el tiempo malo, retorcido, atravesado, empezó a nevar, y lo único que pudimos hacer fue refugiarnos en la casa de pastores del Valle del Marqués. Como íbamos a ir aprovisionados, entre otras cosas, de alcohol, pues allí, al fuego, entre los cuatro, nos cepillamos una botella de coñac con leche condensada. Bueno, en una de estas, Isidoro Canseco le da por decir que oía como un aullido. Y empieza Carlos Villacorta a decir, uy, 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 cómo estáis, uy, cómo estáis, que ya oís hasta aullidos de lobos, uy, cómo estáis. Y empezó con su rosario, que el que peor estaba era él. Y nos llegamos a creer que estábamos más borrachos nosotros que él, cuando era al contrario. Hubo otra que recuerdo, esta fue, si mal no recuerdo, fue el mes de julio, pudo ser del año 71, probablemente. Estábamos en Valporquero, que se había acercado por allí, el entonces presidente del Comité Nacional, que no existía la federación entonces, un tal Eraso, un Jeta, que fumaba mucho, pero de gorra todo. Y bajamos al curso de aguas para recoger a los que bajaban por perlas, a unos que iban a hacer la bajada por perlas, íbamos a recogerlos allí. Con los botes de la época, los contiqui, aquellos famosos, que claro, imaginaos lo que era aquello, agua por todas partes. Y yo, entre los que bajábamos al rescate, fui, creo que el único que solo se había mojado hasta la rodilla. Y en estas, los demás, hasta las cejas iban de agua. Y al salir, Pedro Santa Marta me dice, hombre, pero tú, ¿cómo vienes? Anda, si no te has mojado, no te has mojado, al primer lago que llegamos me empujó y me tiró. Así salimos todos, mojados. Bueno, yo soy Roger, os voy a contar una historia, debía ser por el año, por el 87, 88. Estaba el gen en la vega y yo subía el día antes para el desporteo. Entonces había ido en el autobús, había bajado al kilómetro 13 y me puse a subir, entonces se metió la niebla, joder, metió la niebla, llega a la fuente Pedabejo, cojo para arriba, por las endinas de esas que hacen las vacas, contra la peña, volvía para atrás, la fuente Pedabejo, volvía otra vez para arriba, por otro lado, a la peña, no había forma de encontrar el camino. Se puso a llover, aquello se puso un poco chungo, y un poco más abajo había una gente que estaba ya acampada, y, joder, yo no tenía donde dormir, y fui para allá y les dije, oye, si me hacéis un hueco donde dormir. Y yo oigo una voz que dice allí en una tienda, ese madrileño que le den por culo. Y bueno, alguno así salió y me dejó, había un coche, no sé qué coche era, un coche pequeño, pues allí me metí, que me quedaban los pies fuera, y, bueno, pasé una noche de perros. Y ya por la mañana, que se despejó la niebla, que salí, pues iba a darle las gracias al que estaba ya, que me había dejado el coche, y he dicho que sale una cremallera, y veo al ciriaco, ciriaquín, que estaba recién casado, me había dicho que se fue allí con la mujer de luna de miel, joder. Y dice, joder, Roger, tú aquí, te confundí con el madrileño, joder, perdona, te podía haber dejado yo sitio. Y digo, tú, joder, si me dices que estás recién casado, ¿cómo vas a dejar en el sitio en la tienda tuya, hostia? Y es que, a propósito, es que acaba de marchar ciriaco, y le recordaba la anécdota esta ciriaco, fue un cachón de aquella. Bueno, pues yo soy Ana la Vasca, y en una cena de reyes, me cambiaron el mote, porque, bueno, me encargaron a mí los langostinos, y llevé, pues si éramos diez, pues diez kilos de langostinos, y cuando me vieron aparecer por la puerta, me dijeron, tú no eres Ana la Vasca, eres Ana la Basta. Y entonces, bueno, ahí me quedé. Y, bueno, hay una anécdota de cuevas, así que se me ha venido a la cabeza, que estábamos topografiando en Casasuertes, Villa Yandre, y teníamos que pasar siempre por un sitio que te cubría de agua, casi hasta la cintura, y no había manera de salvarlo. Había que subir, estaba el agua, y luego otra vez bajar. Y un día fuimos con una colchoneta de playa, con la intención de no mojarnos, y a mí no se me ocurre otra cosa que usarlo como si fuera una tabla de surf. Digo, va, aquí doy un salto, salto encima de la colchoneta, llego al otro lado y tal. Así que nada, salté para abajo, y mojada hasta aquí, en vez de hasta aquí, hasta aquí. Y nada, y muerta de frío toda la topo. Vamos a hablar del patito de goma, Ete. ¿Tú te acuerdas del patito de goma? Sí, hombre, cómo no me voy a acordar. No se me olvidará de la vida. El patito de goma. Estábamos explorando en TC4, más allá del ventilador, pues hay un pozo de 70 y algo metros, y de repente, pues un sifón. Menos 940 y pico metros. Menos 940 y pico. Y el sifón, pues había que mirar a ver si seguía o no seguía, ir al otro lado. Llevábamos lo que hemos venido a llamar el patito de goma. El patito de goma. Vamos, eso es una barquichuela de... De Coca-Cola. De una marca que no queremos... No, de Coca-Cola. De esas hinchables, que la hinchamos con una bombita. Una bombita de esas también, de chichilinga. De plasticorro, de ese... Total, que íbamos para allá y cuando estábamos ya el día anterior, me dice Navarro, hay una cosa imprescindible que no se nos puede olvidar. Eso es. Y es meter un remo. Y dije, ¿tú has metido un remo? No he metido un remo. Y dijiste tú, no. No he metido un remo. Total, que esa misma noche, como somos nuestros previsores, cogemos una botella de Coca-Cola de esas de dos litros, con la navaja, y nos curramos un remo de puta madre. Bueno, pues al día siguiente, cuando estamos abajo del todo, justo a montar en la barquita para hacer el experimento por ahí, por la... Para explorar el sifón de la TC4. Porque habría que mirar a ver qué había. Con agua a 3 o 4 grados. Ahí se montó Ete, que tiene una carencia por las movidas estas de deportes acuáticos. Total, que cuando sacamos archipérez decimos... Dice el Navarro. ¿Has traído el remo? ¿Has traído el remo? Dices, pues no. El remo lo habíamos dejado arriba atrás. Claro. Pues no, me lo he dejado arriba. Lo cual el remo fue las manos y los guantes. No, menor movida con el patito de goma, ¿eh? Sí, sí. Y solo con el frío que me entró por las manos ya tuve las manos dormidas durante un par de horas. Allí se fue hasta la otra punta del sifón, que serían 30 metros o por ahí y volvió, bueno, porque estaba atado a la cinta métrica. Por eso sabemos que son 30 metros. Volvió porque tú tirabas de mí. Porque yo tiraba de él de la cinta métrica. Yo ya estoy allí. Y entonces, nada, vimos que el sifón se cerraba por todos lados, que no había posibilidad de nada más. Y el patito de goma, pues nada, lo desembarcamos y ahí quedó. Y nada, estando allí para recoger, de repente... Nos deparaba una sorpresa todavía la cueva ese día. ¿Te acuerdas que dijimos, ostras, y de repente has oído eso y del qué? Y sonaba un ruido raro así. Que al principio era como muy lejano y de repente se acercaba, se acercaba, se acercaba, pero tan a lo bestia que nos asustó tanto que había una covacina así cerca de nuestro. Y nos metimos. Y nos metimos ahí los dos acojonados. Por si se caía algo de arriba. Pensábamos que estaba cayendo ahí un caos de bloques enorme. Sí, pero no caía nada. Era un ruido raro. Era un ruido estruendoso súper grande. Y nos dio muy mal rollo y dijimos, ¿sabes qué? Y luego que vino se fue. Para arriba toda hostia y que le den por culo aquí al sifón y al patito de goma y a su puta... Sí, nos dio un susto bueno. Y así se acabó la historia del patito de goma. Tiramos otro rato para arriba hasta llegar a las tiendas y otra experiencia más de la TC4. Esas son las movidas que hay. Una de tantas. Bueno, yo como anécdota, pues lo que puedo acordarme, lo que más recuerdo con cariño fueron las primeras veces que conocí a esta gente y me hacía el monte con ellos. Los oía tanto hablar de mesones, de oliseda, de lo duro que era, ese tipo de actividad tan extrema que una noche, pues como siempre, se hacen las cosas en este club y se han caído tomando bastantes... bastantes orujos. A mí se lo querría decir que no había huevos de subir a dormir a mesones. No había huevos, pues claro, en esos casos, pues dices, te los palpas y no encuentras muchos pero dices, yo, hombre, yo también tengo huevos. Mira, mesones y nunca había subido. Y me acuerdo de esa subida porque, bueno, fui con Fakir y con Ronchonas. Fakir se perdió en los alechos antes de caír de arriba. Al final, los encontró y después de un par de horas de subida sudando como un cerdo cuando estábamos ya a las mismas puertas del caseto yo pensaba que todavía me quedaban como cinco horas más de subida o así y me dijeron ya estamos y tal. Y dije, ostras, pues para mí fue un alivio de ver que, bueno, también podía hacer ese tipo de cosas. Así que nada más. Muy bien. Bueno, pues era una vez que íbamos aquí el muchacho y yo, digo muchacho porque es más joven que yo, y vamos de camino a hacer, a intentar hacer punta en La Monda y entonces resulta que a 800 y algo metros hay un... ¿Ve? La proyección. Vale, vale. ¿Qué haces a ver? ¡Bien! Bueno, estábamos... Antes de que nos interrumpiera el señor alcalde. Vale, Marcos. No, el señor alcalde no, ofende diciendo... Ofende alcalde. Diciendo eso. Bueno, que... Aquí íbamos a punta de exploración a montar el campamento a 900 metros. Cargados como mulas. Íbamos cargados como putas mulas. Cargados como putas mulas después de habernos pegado una pechada de yo que sé las horas. Llegamos a un punto tan agotados. Y bueno, hay que decir que la cueva estaba muy cargada de agua. Tuvimos que rehacer varias veces la instalación, instalar por otros sitios, tuvimos que hacer varios apaños y al final nos costó un montón de tiempo llegar pero llegamos. Y montón de agujeros con el taladro que el taladro de hecho se nos había jodido. Una de las baterías estaba... Estaba... Que no funcionaba ya agotada y otra que se nos había caído y estaba desmontada por todos los... La habíamos remendado con una goma de una bota que estaba jodida. Bueno, pues llegamos a un punto en el que nos quedaban apenas 50 metros para llegar a la punta de exploración y montar... Al campamento, al campamento. Era un pozo, el pozo... Bueno, a montar el campamento. El pozo de la gran bola de agua tiene 14 metros y es el anterior al campamento. Nos quedaban 14 metros para llegar al campamento. Bueno, pues nos encontramos con una cascada que normalmente te cae un poco de agua pues ese día te caía un chorro de agua enorme. Impresionante. Era una cascada doble. O sea, y optamos por hacer un pasamanos porque estuvimos un momento diciendo a ver si dábamos la vuelta otra vez al campamento 1 que eran otras 10 horas. Estábamos tan agotados y tan fundidos de todo lo que habíamos currado que las íbamos a pasar putas, putísimas y eso lo siguiente. El problema es que llevábamos ya 10 horas bajando con todo el peso para llegar a donde estábamos y si hubiéramos tenido que darnos la vuelta hubiéramos tenido que andar otras 10 horas para arriba con las sacas y eso era una pasada. No era de recibo había que intentar lo que fuera. Total, que ese día se nos juntaron las cosas positivas por un momento. Yo no sé cómo coño se dice que arreglé la batería. El Navarro no sé cómo se curró un pasamanos ahí in extremis que todavía me acuerdo hoy mismo cuando lo estaba haciendo estaba diciendo no sé, no sé, no sé, yo que venga me cago en la puta. Y luego me dice otra cosa, la cuerda que llevamos no tengo ni puta idea si va a llegar abajo o no va a llegar abajo. Claro. Porque la cuerda era la misma que estaba instalada allá. Entonces nosotros dejamos siempre un margen de cuerda pero no dejamos un margen de cuerda como para hacer otros 7-8 metros de pasamanos. Y ese día pues casualmente dejamos un cacho de cuerda largo y el pasamanos llegó hasta bajo la cuerda y cruzamos en el pozo y nos dimos ahí un abrazo y un trago vino y vamos, como en la vida. Sí, desde luego ahí estuvimos a puntito de mangarla, ¿eh? Bueno, ahí se nos puso de cara porque al hacer el meandro el pasamanos tuvimos que hacerlo a la izquierda del pozo había una arista no sabíamos lo que había al otro lado con unas uñas hice un pendulito me agarré de las uñas puse un speed volví a hacer otro péndulo doblé la esquina de lo que se veía que ya no sabíamos lo que había y apareció una repisa una repisa menos mal y al otro anduvimos tres o cuatro metros a gatas por la repisa y ahí monté otra otra cabecera y llegó la cuerda justa, justa menos mal y todo con el agua encima fue muy heavy esa fue buena buena por los cojones fue a novecientos y pico fue muy heavy bueno ahí queda para la historia hola mi nombre es Javier y entre con 18 años me apunté porque me gustaría y entonces que me apunté porque el gen es muy son unos genios haciendo cuevas y yo también hice cuevas de actividad y gracias con el grupo de GEM y yo estoy muy orgulloso de Daniel por ser tan buen guía y tan bueno jefe que tengo ya pues es que alguien mencionó antes algo del lobo y yo recuerdo que todos los años solíamos subir a Sáncenas y había la costumbre de ir a ver al pastor el pastor venía pues en primavera llegaba con todas las ovejas desde Cáceres y Badajoz y ya habíamos hecho amistad con él era un pastor manco y que siempre estaba contando historietas de lobos entonces una de esas veces dijeron bueno pues mira oye estamos tan agradecidos al pastor y nos cuenta tantas historias que va a haber que subirle unas botellas así que nada le subimos pues unas botellas de coñac unas botellas de anís unas botellas de o sea muchas botellas botellas que nos metimos en el caseto él empezó a contar historias de lobos y más lobos y el brazo y si el brazo le perdió con el lobo si no le había perdido con el lobo allá a las 2-3 de la mañana no quedaba ni una botella sana el hombre no sé si las cató pero nos las bebimos entre todos y al día siguiente subían los del pueblo los de Genicera la bandera creo que eran los que subían a ayudarle a hacer el caseto y entonces nosotros estábamos allá a un lado y los jóvenes le ayudaron a poner pues 4 urces encima del caseto mataron los corderos empezaron a hacer una caldereta empezó a llegarnos el olor de la caldereta y decíamos igual nos llaman no nos llamaron y recuerdo que la única comida que teníamos era aquella época que se llevaba mucho lo del kéfir y alguien hacía kéfir en casa y toda la comida que tuvimos ese día eso sí con los aromas de la caldereta era kéfir con trocitos de melocotón yo os juro que desde entonces cada vez que huelo a caldereta se me van los ojos detrás de ello y esa es una de las cosas del kéfir del kéfir que nunca lo probé pero es que oliga caldereta a mí en esta ocasión me viene lo que me viene a la cabeza es si no fue la primera una de las primeras grandes expediciones que hizo el grupo espereológico matallana aquí en esta zona y es un campamento que se hizo aproximadamente en el año 1977 78 que teníamos un campamento base en Villa Alfeide y un campamento de altura en Correcillas con la idea de atacar la cima de los ingleses o conocida en la zona como el Sil de la Columbina de la cual la única noticia que teníamos es que tenía por lo menos un pozo de 100 metros con lo cual atacamos la cima con mucho miedo poca técnica y muchos metros de escala llegamos a boca de pozo y empezamos a tirar escala para abajo de aquella empezábamos a modernizarnos ligeramente entonces bajábamos haciendo rappel pero subir subíamos con escala y asegurándonos con la otra cuerda por la que habíamos bajado con un estruz después de tirar toda la escala que teníamos para abajo empezamos a descender y a los 30 metros nos encontramos un mogollón de escala toda enrebujada porque el pozo tenía 30 metros y poco más la cima no daba mucho más de sí después de dar vueltas por allí llegamos a la conclusión de que los ingleses habían dicho que aquello tenía 100 pies no 100 metros con lo cual aquello era un follón de todas maneras continuamos allí haciendo la topografía y demás y en Correcillas estábamos en las creo que era la antigua escuela y había un hombre del pueblo que nos cogió cariño no sé por qué no sé si le dábamos conversación como que era pero cuando volvíamos por la noche al pueblo prácticamente todos los días nos tenía la cena hecha patatas con carne una tortilla siempre tenía algo que llevarnos era el señor Silverio no me acuerdo del apellido y ese hombre la verdad es que nos ayudó bastante y yo creo que fue uno el primer socio de honor que nombró el grupo historológico Matallana el señor Silverio le mandamos una carta muy bonita diciéndole que se le nombraba socio de honor y nos respondió con una tarta que había hecho su mujer que nos la hizo llegar también dedicada al grupo esporológico Matallana y demás y bueno simplemente eso es lo que lo que me viene a la cabeza muy buenas voy a contar una historia de la última vez que entramos este señor y yo a TC4 juntos una historia de hace poco una historia del año pasado que entramos para cuatro días de exploración y en el segundo día de exploración en la TC4 entramos con botas de montaña porque es una cueva relativamente seca y entonces no hace falta entrar con botas de goma pues el segundo día yo que estrenaba botas esa vez pues claro la espeleo es tan sutil que reventé toda la bota por debajo y quedó en plan rollo bota parlanchina bueno pues claro eso es un problema ahí abajo porque eso te puede causar un rollo muy gordo aparte daño para el pie pues se te moja y demás el caso es que había que arreglar esa bota como sea y dándole vueltas aquí el amigo Fendetestas y yo pues al final hicimos un agujero con la navaja calentando calentando el pico de la navaja le hicimos un agujero ahí en la suela y con un cordón de una tienda de campaña pues le hicimos ahí una especie de atao y lo dejamos ahí de puta madre y yo estaba súper preocupado por si eso iba a aguantar porque hostia eso es un problema gordo ahí abajo bueno pues eso la verdad es que iba aguantando y en una de las veces que que nos juntamos otra vez ahí abajo como a 700 metros me dice me cago en la puta pues se me acaba de joder a mí la mía también otra vez íbamos los dos con la bota andarina parlanchina pero bueno de ahí ya sabíamos cómo arreglarla entonces cogimos hicimos la misma operación volvimos a calentar la navaja hicimos un agujero hicimos claro y después de eso todavía quedaban otros dos días de espeleo y más luego bajar de la T4 a Caín más luego a llegar a Caín que encima llovía ese día llovía y las pasamos de putas bueno pues pues aguantó todo aguantó todo de puta madre se ve que hicimos una buena lección pero después de una semana o así me encuentro a este señor por la calle ahí en su barrio qué tal Fende oye historia de la bota y tal y dice sí sí fíjate la llevaba puesta estaba tomando vinos con la misma bota que habíamos estado abajo con el cosido aguantó de puta madre y esa es la historia de la bota bueno yo llegué al GEN a través de mi hijo el Grajo y la primera vez que llegué al GEN me llevó a Liordes campamento de Liordes no recuerdo el año creo que era el 2003 y me traía desde Ponferrada y en Fernández de la Dreda paramos o sea paró el coche y me dice tienes que cruzar la calle y comprar el periódico y el penthouse vamos y me pusieron los ojos a cuadros digo me da mucha vergüenza ¿cómo voy a comprar yo el penthouse? mamá que te compres el periódico y el penthouse digo pero ¿qué quieres el penthouse? no preguntes no preguntes ya te lo diré bueno cuando ya estábamos camino de Liordes le digo oye pero ¿para qué quieres el periódico y el penthouse? que te estoy diciendo que cuando lleguemos allí es que he pasado una vergüenza joder casi no sabía ni cómo ni cómo preguntarlo ni ni cómo pedirlo digo ¿qué pensarán esta? es una retorcida y bueno pues cuando llegamos a Liordes efectivamente toda la gente que estaba allí ya tenemos decoración ya tenemos decoración pues ¿qué era? que el penthouse era la decoración de la jaima yo que cuando mi hijo empezaba a hacer cuevas y me decía el domingo vamos a cuevas no puedo ir a Ponferrada y yo preguntaba pero ¿tantas cuevas hay hijo? es que para que te enteres picos de Europa es como un queso de gruyere bueno pues sí pues habrá muchas cuevas yo qué sé pero cuando llego a la jaima y veo la decoración y veo que el penthouse era casi aquello como si hubiera llevado una joya digo bueno yo no sé si esto es espele o qué carallo es pero mira para lo que servía el penthouse el periódico para sentirse un poco en contacto con la actualidad porque no teníamos ninguna cosa yo no podía llamar por teléfono y digo ¿pero qué cosa es esta? y todo me parecía muy raro todo me parecía muy raro pero bueno más raro y más más raro me pareció la primera vez que entré en TC4 eso fue bueno me pasé dos noches allí y la segunda noche cuando teníamos que ya salir de TC4 toda la noche estuve pensando hostias y ahora podré salir yo de aquí o me tendrán que venir a sacar ostras podré salir de aquí o me tendrán bueno pues conseguí salir o sea que tan raro me pareció el penthouse en la jaima como poder entrar en TC4 y haber salido sin ningún problema un poco es las dos cosas que más me impactaron la una por por inusual porque a mí me chocaba mucho eso del penthouse en una jaima pero bueno nos hacía reír y nos lo pasamos muy bien el día que llegamos a mil metros hay superlópez y yo di que estoy aquí en la monda se pasa mucho frío en general en la cueva y en concreto en el campamento entonces hicimos una hoguerita con un par de velas y esa par de velas se fundió de tal manera y con todas las velas que se había hecho antes en el mismo cuenco un cuenco de unos 30 centímetros de diámetro todo lleno de acera derretida entonces ahí pusimos un par de velas nos metimos en el saco y mientras estábamos en el saco dijimos no cuando se consuman las velas pues se consumieron y ya está y vigilamos de vez en cuando pero que pasa que el vigilar de vez en cuando pues se nos fue un poco la olla las velas empezaron a calentar y a derretir todo el cuenco todo el cuenco se hizo una vela enorme una vela enorme líquida que llegó a un punto en que la vela hizo y empezó a salir una llama de este palo dentro de la tienda del bivac de 500 de la Monda cuando bajamos de la hamaca para apagar eso ya no era esto tenía como dos metros de llama enorme por dentro no sabíamos en unos segundos ahí que cojones hacemos decías superlope hay que echar agua hay que no se que yo no 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 y en un momento se me fue la pinza cogí arranqué todo el bivac con una mano y con dos papeles cogí el vaso bueno el vaso el cuenco con todo el recipiente lleno de cera ardiendo hice y lo tiré para afuera y cuando cogió oxígeno eso pegó un estallido en el aire y boom todo lo que pilló hacia afuera que estás aquí de milagros todo lo que pilló hacia afuera lo quemó entero unas zapatillas que había allí quemadas había plásticos quemado entero solo de la glicerina o lo que sea que cera no es lo que llevan las velas de ahora ya no es cera y entonces el siguiente pozo que encontramos al día siguiente se llamó se llamó gran bola de fuego gran bola de fuego que fue donde nos pasó la anécdota anterior claro el primer ese era gran bola de fuego y el otro y en el que nos quedamos era gran bola de agua claro y aquí está esto es todo esto es todo amigos bueno pues vamos a contar mi anécdota empecé en el gem haciendo una cueva de la silota en la barriga de mi madre vale y bueno luego empezamos empecé a hacer las cuevas y a hacer cosas a partir de los 13 años 13-14 años haciendo uno de los cursillos que organizaba el club y luego posteriormente en una de las cuevas que hay en Valdeteja en el fondillo no perdón en el fondillo no en el espeleoje que está un poquito más abajo entrábamos Carballo Gonzalo y yo y y a la salida en una en la gatera de entrada que son 100 metros de larga pues empezamos a oír pues unos ruidos raros y había una tormenta tremenda pero claro nosotros no lo sabíamos y bueno aquello fue una carrera de no había amigos yo iba el primero Gonzalo y Carballo se me querían subir encima para pasar de ellos primero bueno se movían las paredes bueno aquello era tremendo y ya cuando dimos la última curva pues vimos eso que era una tormenta y ya todos descansamos ya respiramos y y y bueno pues esa es la la anécdota a ver pues me llamo Marcos y me gusta tengo 10 años y me gustan las cuevas porque mi padre le gustan las cuevas y pues un día fui a una cueva y había piedras sueltas y había así como gotas así muy grandes cayendo del techo y del suelo también y había columnas a veces de piedra y pues he ido a muchas cuevas de muchos lugares y también fui a un lugar en en la montaña que se llamaba Lobega Liordes pues que eran muchas montañas y un prado y pues no sé no había más y era muy guay y ya está bueno aquí tenemos a bueno soy el animal y Javi ya me conocéis todos que nos cuente un poco que hacemos aquí en Boinas aunque ya se lo hemos contado nosotros casi más que tal que hacemos en Boinas aquí en Matallana y en representación del ayuntamiento al señor alcalde tenemos aquí el señor Pepe bueno pues pues lo primero muchas gracias por esta invitada por haberme invitado ¿no? pensar que el GEN el grupo GEN Escológico de Matallana que surgió hace 50 años aunque yo tengo alguno más de 50 pero no recuerdo sí que recuerdo hace unos años de algo sobre todo pues los antiguos que los creadores que sí me comentaron que existía un grupo ya hace mucho tiempo y de ahí viene un poco el interés porque desde el ayuntamiento se celebrara un acto y fíjate coincide un acto el 50 aniversario un acto conmemorativo que para nosotros es un orgullo como vosotros como grupo que por los distintos sitios que vais de la provincia que llevéis nuestra bandera la bandera de Matallana sí que es verdad que os había ofrecido en el mes de enero que haríamos unas banderitas y los trasladaríamos lo que pasa que bueno errores y de imprenta y esas cosas pero bueno estamos en ello ya sabemos cómo va esto y bueno y que es un honor para nosotros y sobre todo para mí como alcalde que el 50 aniversario se haya podido celebrar aquí en Matallana en esta campa tan espléndida que tenemos aquí alrededor de la ermita de Buinas donde celebramos cada 15 de agosto nuestra romería y que hayáis aceptado el venir a esta invitación esta celebración aquí pues nos llena nos llena de orgullo y de satisfacción sobre todo pensando en esos fundadores o primeros primeros socios que de donde surgió de donde surgió el grupo Gen ahí contando con el compañero amigo Graviel no sé del resto no me acuerdo porque ya a pesar de que tengo más de 50 años y soy un chavalín pero ellos tenían bastantes más ellos ya eran un poco mayores o tienen bastantes más y nada oye hemos ido llevando siempre el orgullo del Matallana de llevar al grupo y el nombre de Matallana aunque seamos todos de León o la mayoría y tal o del Vierto o de donde seamos siempre hemos querido conservar el Matallana por el origen y bueno lo de Buinas muchas fiestas hemos hecho aquí o sea han hecho en conmemoración siempre al pueblo que vio nacer a este grupo me consta de ello y además ahora ya soy un fiel seguidor del grupo del grupo ya como más que nada bueno pues como alcalde pues oye una de las de nuestras casi obligaciones ¿no? y de ver nuestro ofreceros todo tipo de posibilidades para que llegáis pues estos encuentros o estas reuniones asambleas exposiciones lo que queráis y de ver nuestro de corresponder con esto muy agradecido y pues vamos podéis seguir contando conmigo mientras sea alcalde que no sé lo que voy a hacer porque después ya no tendré poder de decisión ¿no? pero sí que podéis contar con nuestro apoyo y colaboración para lo que lo que creáis oportuno por aquí dentro de la zona de un ayuntamiento inclusive disposición de locales para reuniones posiciones trabajos de esto lo que creáis conveniente incluso me atrevería a acompañaros alguna de esas ¿cómo decís? inmersiones no inmersiones cuando se mete uno debajo del agua ¿no? expedición expedición en alguna cueva esta mañana contaba una historia yo allí en el ayuntamiento allí donde la exposición se contaba una historia que tuvimos de críos ¿no? con 15 o 16 años de que con un grupo de gente mayor fuimos a visitar una cueva a Vega allí en la zona de Vega de Gordón y decía a ver que hay que bajar cuatro ¿quién me baja? y nos tocó bajar a los más chiquitos a los más pequeñitos ¿no? porque yo de aquella edad ya era como ahora como soy ahora y sí que fue una experiencia muy bonita me gustó y bueno pero después yo me he inclinado más por el tema del fútbol el deporte que por estos temas pero sí que me apasiona esto de 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 la escelología sí sí me gusta mucho yo soy yo soy un defensor del mundo rural de la naturaleza y y es algo que siempre lo tendré ahí nosotros de lo subterráneo y tu ayuntamiento o tu grupo estelológico Matallana es un eterno defensor de esos valores pues muy bien me parece muy bien y además más os animo a que sigáis a que sigáis en esta en esa línea otros 50 años por lo menos y que lo veamos yo pretenderé estar aquí también dentro de 50 años yo voy a lucharlo lo que no te aseguro es que ya sea como alcalde pero bueno oye muchas gracias por el reportaje muchas gracias a vosotros lo de la bandera lo tendremos en cuenta bueno pues yo voy a contar una anécdota antes de que empezara el siglo XXI o sea que tampoco hace mucho pero por ahí andamos de la columbina se hizo la asima como siempre salimos de noche estaba nevando y aquí ello pues iba viendo no sé por qué pero hubo una revolución intestinal que a posteriori pues en la venda de Getino en el almuerzo bueno cena cena más bien hicimos una canción que se llamaba ¿cómo se llamaba? la oda a la columbina y al final la gente participó tanto en la letra como en la música que nos inspiramos en una canción que triunfaba de aquella Manolo Cabeza Bolo ¿de acuerdo? pues cogimos esa melodía y le pusimos una letra que no vamos a reproducir porque ahora mismo quedaría un poco fuera de sitio porque los años han pasado y hay muchas cosas que ya no está que ya está prohibido venga un abrazo 50 añazos gracias Gen bueno yo la primera o la única anécdota de la que me acuerdo es casi el primer contacto que tuve con la gente de las cuevas y fue un día escalando con una amiga una amiga que se llama Pili y estábamos las dos en Valdehuesa y fue muy gracioso porque nada estábamos haciendo unas vías y llegaron dos chicos y nos preguntaron el grado de las vías y nada le dijimos lo que había y nos quedamos pilladas porque iban los dos con chándal y el arnés llenísimo de barro dijimos pero estos chicos claro era de las cuevas los cueveros vale y creo que eran navarricos y magullicas pero me hizo mucha gracia ¿no? el perfil y es la única anécdota así que me acuerdo que dijo que hay muchas más pero bueno bueno pues yo venía a hablar aquí de mi libro pero como todavía no lo he editado empezaremos contando alguna de las viejas historias de aquí de la Espelio aquí en León como estamos en este 50 aniversario del Matallana pues no sé recuerdo que cuando hicimos y siempre hablo de lo mismo el enlace de la Sima de Perlas con Valporquero en el año 70 aquel enlace lo pudimos realizar el amigo Virmigios y yo gracias a que el grupo Matallana andaba bien de material y entonces juntamos el material que teníamos en la OGE con el que nos prestó Teodoro aquí en el pueblo de Matallana y para allá nos fuimos a la Sima de Perlas llevábamos tres sacas currupias petates de aquellos del ejército cargados de escala y nos echaron a mano los guías de la cueva Valporquero hasta la entrada de Perlas allí empezamos a tirar escala para abajo y hasta que logramos enlazar con la con la cueva Valporquero ya en la Semana Santa aquello fue en el mes de agosto o por ahí en la Semana Santa de aquel año habíamos logrado hacer el paso pero nos quedamos sin material tuvimos tuvimos que hacer aquella expedición a marchas forzadas precisamente porque venían unos coleguillas de Madrid que querían hacer por primera vez el enlace de las perlas con la cueva Valporquero aquella la Sima de las Perlas había descubierto tres años en el en el 67 pero claro hasta costó mucho mucho trabajo y tiempo lograr forzar el paso aquel porque hubo que estar horas y horas allí a base de maza y cortafríos rompiendo la colada estalagmítica que lo cerraba y nada más esta es la pequeña historia del enlace de perlas con Valporquero ¿qué digo? ¿alguna anécdota que te acuerdes de cuando hemos andado por ahí? sí vamos a ver yo pero que sea verídica hace un momento que he estado ahí escuchando anécdotas en las que por lo visto había participado yo mismo de cuerpo presente y resulta que no recuerdo ninguna de ellas es curioso ¿tú te acuerdas? sin embargo sin embargo sí recuerdo las veces que he ido contándomelo a mí mismo porque iba solo y ya claro pero por eso mismo razón no lo voy a contar aquí vale bueno 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 cada uno se guarda para sus adentros lo que quiere ¿te acabamos? no ¿tú te acuerdas cuando fuimos a topografiar el meandro el meandro ese gozoso el meandro gozoso el meandro gozoso no no me acuerdo no te acuerdas te lo voy a recordar yo el meandro gozoso la monda era de cuando no se conocía más que hasta ahí no yo me acuerdo que no se conocía más que hasta allí porque había pasado yo solo claro entonces yo sí lo conocía y me dijiste navarro eso está muy feo ¿cómo? que yo no te dije eso sí que no sí está lleno de barro y entonces yo para topografiar cogí tres lápices voy a contar yo algo si lo cuentas cogí tres lápices ¿sí o no? era por si se caían ¿no? porque tuviera barro ah porque lo que no podía era permitirme el lujo de que se me cayera el lápiz a abajo efectivamente sí porque tendría que bajar yo no lo que no se podía permitir el lujo era yo porque me tocaba bajar a mí eso es claro entonces por eso hice los cogí les saqué punta por los dos lados y los metí donde la bolsa de espitonas que era la que usaba para topografiar sí ¿qué más? bueno hicimos la topografía nos lo pasamos de puta madre topografiando el meandro gozoso y salimos a las tantas de la mañana a Liordes con un frío que te cagas ¿eh? y nos pusimos a hacer una espaguetinada no llegamos al caseto y está ocupado menos mal que estás aquí sí señor ¿y qué pasó después? que tuvimos que salir al prao a cenar ¿sí o no? eso es cara por cara frente por frente hacer los espaguetis ¿sí o no? sí tú con la tangia sí yo con el horno de gasolina sí tú los espaguetis o uno otro uno hacía una cosa otro otro hacía calor solo de frente por la espalda ¿cómo estaba la espalda? blanca escarchada blanca sí escarchada de frío que pelaba eso fue culpa de la madre de todas las cebollas sí porque era muy grande claro nos íbamos a hacer unos espaguetis con una cebolla de mierda y mientras se pelaba la cebolla y se pochaba se nos escarcharon de las cebollas de aquellas cogíamos unas cebollas así de grandes no iba a ser una cebolla de esas de orco y pasado el tiempo se hizo los espaguetis y empezamos a beber vino que no sé de dónde salieron tantas botellas de vino íbamos tú y yo solos eran cuatro o cinco pero también había alguna de brujo sí el caso es que se nos hizo muy tarde quedaron todas las botellas por ahí vacías desperdigadas porque amanecía claro nos tuvimos que meter a la cama porque amanecía y qué pasó después cuando nos despertamos porque hubo un listo que dijo si no va a venir nadie total qué más da claro si estábamos a destiempo en Leordes en octubre no va ni Dios y qué pasó por la mañana pues que se ven unas voces infantiles por allí ay papi asomamos así quieto navarro había una excursión que no nos vean la cara porque vaya y era todo los carbureros por ahí colgados de los palos todas botellas de vino por el suelo vacías las mochilas todas desperdigadas y estoy yo con una cara bueno y eso era una anécdota una anécdota en total no va a venir nadie corta te ha ayudado si tú llegas a hacer por mí no vienes menos mal que cuido de ti eso es todo eso es todo amigo no vienes